¡Puim, puim! ¡Hola, chingus! Yo soy Yami y bienvenidos un día más al canal de Chacopay. Bueno, chingus, hoy os traigo el vídeo random del domingo. Por fin puedo hacer yo uno. Por fin estoy ya reapareciendo aquí en el canal. Yo sola hace un montón que no grabo vídeos sola. Estoy en plan shock porque es que no... o sea, llevo media hora para intentar empezar el dichoso vídeo y no me sale porque es que me quedo atascada porque llevo ya tanto tiempo sin hacerlo que es que ahora mismo... soy no... ¿vale? Y... pero bueno, la verdad que este vídeo en realidad es súper mega random, ¿vale? Porque realmente tampoco... es que últimamente... bueno, últimamente no, porque hace mucho que no grabo. Pero el vídeo anterior también que yo hice, o sea, tampoco tenía tema y empecé yo a hablar así por hablar. Pues es que hoy es más o menos lo mismo. O sea, no tengo un tema fijo. Bueno, sí, os voy a enseñar una cosita que tengo ahí parada desde hace cuatro meses que ni siquiera la he abierto, o sea, fijaros. Pero bueno, pero realmente, o sea, si no, se me haría muy corto. Entonces, esto tampoco tiene mucho tema. Es como súper random y voy yo aquí a contaros un poco... No sé qué os voy a contar exactamente, pero bueno, va a ir saliéndome porque... Voy a ir cogiendo el hilo, ¿no? Entonces, a ver... Vamos a situarnos primeramente. Ya os dije en el vídeo de Seventeen que os explicaría un poco así qué era de mi vida, ¿no? Porque ya como que hace tanto tiempo que no me veis, que algunos ya ni me conocen y otros pues se habrán olvidado de mí, ¿no? Pues bueno, pues estoy aquí y vengo yo a contaros un poco mi vida, ¿no? A ver... ¿Qué novedades así de mi vida relevantes os puedo contar que os interese, ¿no? Ya lo dije en el vídeo de Seventeen en realidad, pero bueno... Cuando empecé con el hiatus este del canal fue porque tenía que acabar el trabajo de fin de máster y entonces me ocupaba un montón de tiempo y eso y entonces no tenía tiempo para grabar ni para editar ni para nada, ¿no? Porque tenía que estar ahí a tope porque encima yo, como soy así, yo siempre acabo... se me acaba acumulando todo para el final y pues no tenía vida prácticamente. Entonces, bueno, pues una vez ya acabé el TFM y eso, pues ya me gradué. Por fin me he graduado. Tengo un máster, ya lo dije en el otro vídeo, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Y... y nada. Me compré un vestido más bonito para la graduación. ¡Oh! Y va de princesa, de princesa de los bosques, ¿vale? Os voy a enseñar una foto porque es que es un vestido súper bonito y además súper barato porque me lo compré en Wish, ¿vale? O sea, 15 euros. Chapo. Entonces pues me puse aquí unas coronitas de flores y todas las cosas y iba súper mono. O sea, yo llegué a mi casa y no quería quitarme la ropa. Yo quería ir vestida así ya para siempre, ¿vale? O sea, ¿sabes eso de que encuentras un algo que te queda muy bien y te lo quieres poner siempre? Pues a mí me pasa con el vestido. Me sentía súper princesa y ya quería quedarme así para siempre. Pero no se puede y solo me lo he podido poner una vez porque tampoco hago nada. Luego, siguiente cosa relevante que he hecho es que me cambié de prácticas, ¿vale? Primero estaba en un bufete, ahora estoy en empresa y técnicamente ya voy a empezar fija la semana que viene. No, en septiembre. La semana que viene, no. En septiembre, claro. O sea, porque ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, es que yo, o sea, me estoy haciendo una bola en la cabeza que no me ordeno, no me ordeno lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ahora mismo también me estáis viendo y espero que me veáis más a menudo así en esta semana porque estoy de vacaciones. Aprovechando que estoy de vacaciones esta semana, pues, puedo hacer cosis. Entonces, bueno, ahora mismo estoy de vacaciones porque estoy haciendo la transición entre que he acabado prácticas y de que en teoría ya soy fija. En teoría, o sea, en teoría sí. Que imagínate como llegue yo el día 2 y me digan, ¿quién eres? Los mato a todos. Luego, aparte de lo de cambiar las prácticas, nos fuimos al concierto de Monsta, que todavía no hay vídeo de eso. Está pendiente de hacerlo, o sea, porque es que tengo vídeos grabados del concierto y cosas que pasaron después que os tengo que contar. Y bueno, no hubo drama como el año pasado. O sea, esta vez tuvimos apartamento y fue un apartamento... Era precioso. O sea, queríamos quedarnos ahí a vivir ya para siempre porque es que el apartamento era súper bonito, estaba todo súper bien. Y bueno, este año íbamos en grava, no íbamos... No teníamos vídeo. No, no pude tocar aquí este año. Pero bueno, igualmente, la experiencia en grava también fue muy gratificante. Y nada, pues, tengo vídeos de ahí y todo eso y algún día, pues... Algún día. Y en teoría tengo pensado que os lo tengo que contar más en extenso porque también tengo cosas del concierto que enseñaros, que compré y todo eso. Pero eso debería ser otro vídeo aparte. Entonces, bueno, ya os anuncio que fuimos al concierto de Monsta. Hubo alguna gente a la que vimos y eso. Y... Y nada. Pues aparte de eso, ya no he hecho nada más. Mi vida es muy triste. Y ya está. Así relevante, pues, no ha pasado nada más. O sea, solo ha sido eso. O sea, realmente dirás... Hostio, ya me voy a haber movido el culo, ya haberte organizado bien y haberte puesto a grabar vídeos, ¿no? Pues sí. Debería. Debería haberlo hecho. La verdad es que... No sé. Se me hizo bola la vida. Es que he estado en un momento que... No sé. Estoy rara. Estoy rara. Pero bueno. Entonces, lo que os quería enseñar en este vídeo que tendría que haberos enseñado hace cuatro meses. Lo tengo en el armario metido en caja hace cuatro meses y no lo he abierto esperando para abrirlo. Y ya por fin... O sea, estaría bien abrirlo, ¿no? Porque... Y cuando veáis lo que es... Porque el título no lo va a poner. Pero cuando lo veáis diréis... Estás mal de la puta olla. O sea... ¿Por qué no lo has abierto ya? Pues mira. Nada. Entonces... Dios, es que... En serio, esto es muy duro, ¿vale? O sea... Me siento... Me está dando un ictus o algo. No me salen las palabras. Pues nada. Aprovechando esta apuesta del día os voy a enseñar ya el unboxing que os quería hacer yo aquí en directo, ¿vale? ¡Uy! Un paquete de Melon. O sea... En el momento sí que lo abrí, ¿vale? Lo abrí de aquí y luego pensé... Espérate, grábalo. Y lo volví a cerrar. O sea, no he abierto... No he abierto lo de dentro, ¿no? Y diréis... ¿Qué es? ¿Qué es de Melon? ¿Qué es de Melon, pues? ¡Tachán! Es la membresía de Monsta. Sí, no he abierto la membresía de Monsta en cuatro meses. O sea, estoy mal de la puta cabeza. Y entonces... Pero bueno, la voy a abrir ahora con vosotros ya por fin. Y a ver si puedo tirar la caja esta y a tomar por culo porque la tengo en el armario. O sea... ¿Tú sabes lo que es tener esta caja en el armario cuatro meses, tío? O sea... Entonces, bueno, pues esto es la membresía de Monsta que viene así. Monsta ex-oficial fan club Monbebé. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo sé. Viene con el cíper este, la cíper va, que está rara. Es que no sé qué viene. No he visto nada, tío. No he visto nada. A ver. Vale, voy a tapar mi número de fan. ¿Sabes? No sé si acaso. ¡Wow! Esta es la tarjetita. ¡Wow! Una tarjetita con mi nombre. Luego, técnicamente, esto. ¡Wow! Estos son los CDs del kingdom. Técnicamente, ¿no? O sea, está aquí. Do you this formó un bebé. Muy bien. Esto, en teoría, creo que era el kingdom de Monsta. Que, que a Iki se le fue la olla, ¿eh? Ahí enseñando un cuerpo que yo me acuerdo. ¡Ah! Las fotocas. ¡Wow! ¡Mirad! ¡Oh, Miki! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué guapo! Bueno, por favor, mira, bueno, ya vamos a conjunto. Y aquí están las otras. Me da pena sacarlas, tío, o sea, no quiero sacar las fotocasts. Si me las pones así no puedo sacarlas, tío, porque me da pena. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Mira. ¿Quién me habla? ¡Oh! ¡Qué bonito aquí, por favor! Mira. ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay, Johan, también qué mono! ¡Qué guay! ¿Dónde voy a poner esto? No lo sé. ¡Qué bonito! ¿Ves? Pero es que si me das las cosas así yo no las puedo separar. No las puedo separar. ¿Qué es esto? Es un fot... ¡Ah! ¡Un fotopook! Vamos a ver si podemos hacer que lo veáis también. ¡Ah! ¡Ciano! ¡Ah! ¡Coki! ¡Es un asito! ¡Oh! ¡Hiongwon! ¿Habéis visto el pelo que tiene Hiongwon ahora? ¿Con la permanente esa rizada? ¡Mira lo que es Koki! ¡Ay, Johan! ¡Ay, Johan! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah, qué chuli! ¡Qué monos! ¡Cómo son tan graciosos! ¡Qué hambre! ¡De repente! ¡Ah, bueno! ¡Qué guapo, tío! O sea... ¡Chua, chaval! ¡Ay, es que... ¿Cómo puedes ser tan Koki con ese pedazo de cuerpo tan grande, tío? ¡Mira, mira! ¡Ya va a venir Kiel! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Tío! ¿Por qué se ponen a jugar con las comidas? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ki! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Mirapecitos! ¡Por favor! Eso sí, no se han currado mucho con los looks porque... con el channel y eso, pero... ¡Qué bonito! ¡Mira, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué carilla! ¡Oh, se va a acabar! ¡Mira, no! ¡Sí, es que está bonito, tío! ¡Cómo está bonito este niño, por favor! ¡Ay, la family! ¡No! ¡Ya está! ¡Pues no era para tanto! O sea, sí es para tanto, pero no había tanto que enseñar. Pues nada, no ha durado tanto esto. ¡Joder! ¡Qué bueno! Que en realidad llevo un montón de rato hablando que no sé si lo veréis en el vídeo, pero llevo un montón de rato hablando. Ya os digo que es que estoy trabada de la cabeza y que no me da, no avanzo. O sea, estoy fatal. Pero bueno, pues... ¡Qué bonito! Pues... ¡Hombre, ahora me va a ocupar menos espacio para guardarlo que con la maldita caja! Pero... guay. Bueno, otra cosa que os puedo enseñar. ¡Tachán! Tengo dos CDs japoneses, mis dos primeros CDs japoneses de Monsta. Uno me lo ha regalado la Taizu, ¿cuál me ha regalado? ¿El de Shootout? Sí. Taizu me regaló el de Shootout y yo me compré el de Alligator. Es como volver a tener CDs de estos de la época, Katapum, Chimpum, ¿no? Y... Pero bueno, las versiones japonesas que son así. Pero nada, muy guay. Sigue faltándome un par de CDs para completar la colección de Monsta, pero bueno, de aquí a dos semanas es mi cumple. Y pues a ver qué cae, qué cae. Aparte de eso, ya no tengo nada más para enseñaros, porque, aunque suene raro, desde que no grabo vídeos no he comprado ningún CD. Bueno, sí, el de Alligator y eso, ¿no? Pero como Monsta no ha hecho comeback ni nada, bueno, Seventeen va a hacer comeback ahora en septiembre y eso y tal, no he comprado ningún CD nuevo ni nada, o sea, la Taizu como se compra a cualquiera que le gusta, pues la Taizu va almacenando ahí. Pero yo como voy a grupos específicos, porque es que tampoco tengo ya mucho espacio, pues... Se pueden callar ya. Bueno, que una cosa voy a decir, estoy muy, muy, muy blessed con la nueva canción de Everglow, o sea, qué maravilla de canción, me tiene súper, o sea, me crea un hype, un hype que flipas, y la nueva de Itzy, la de Icy, también, últimamente me está gustando mucho y me estoy enganchando bastante. Luego, otra cosa, no sé si habréis visto Produce, ¿habéis visto Produce? Pues yo estoy acabando Produce ahora, si también voy tarde con eso. Con esto de ver las actuaciones y tal, he descubierto dos canciones, uff, tristísimas, que me dan ganas de llorar, y que son maravillosas, la de, eh, Norwell Magna, de Paul Kim, y la de To My Youth, bueno, es Me After You, en inglés, la de Paul Kim, y la de To My Youth, de Paul Van Gaan, qué canción acá, qué canción acá, o sea, es que son tan bonitas, de verdad, si no habéis visto Produce, y no habéis escuchado esas canciones, ponedlas, ir a escucharlas, leer las letras, es que son tan bonitas, es que, y te transmiten tanto y tanto, es que, a mí, los feelings, los feelings, de verdad, o sea, mucho, mucho, pero bueno, pues ya está, no sé qué más deciros, la verdad, no sé de qué más hablar, no me ha pasado nada más en la vida, o sea, es que ya os digo, mi vida, realmente ha sido muy aburrida este tiempo, tampoco tengo muchas más cosas que contaros, entonces, pues nada, no sé, ahora que estoy de vacaciones, intentaré a ver si puedo grabar ya el vídeo de Monsta, bueno, ahora ya no, intentaré si en esta semana puedo grabar el vídeo de Monsta, seguramente, seguramente, venga yo con la reaction al debut de X-Guan, que es el grupo de Produce, todavía no sé quién debuta, porque no he visto nada, y como me estoy acabando ahora Produce, lo voy a acabar hoy, todavía no sé quién debuta, solo sé que está Hangyul, porque Hangyul es nuestro Hangyul, y estoy enamorada de unos cuantos, o sea, ya os digo que no sé quién debuta, pero estoy muy, 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 muy enamorada de Johan, o sea, para mí Johan es el Kang Daniel de esta edición, ¿no? o sea, no he entrado en Twitter, o sea, no estoy buscando nada para no spoilearme de quién debuta, o sea, tengo muchos favoritos, por ejemplo, Johan, Hyunjun, que es súper cookie, que es súper, mi hijo, lo he adoptado ya, y otros cuantos más, que a ver, no sé si debutarán o no, pero bueno, entonces seguramente vendré yo a ver el debut de X-Guan, y espero, a ver, contaros que estoy feliz de quién ha debutado, ¿vale? Y nada, que estoy muy contenta de veros, de veros, bueno, que en realidad no os veo, pero me veis ahí, pero bueno, que estoy contenta de volver al canal, de poder grabar, aunque ahora mismo, pues ya os digo, que como hace tiempo que no grabo, a lo mejor, pues estoy como un poco, como cuando empiezas a grabar por primera vez, que pareces tonto, pues así a lo mejor estoy yo ahora mismo, pero bueno, da igual, quererme, pues nada, vamos a dejar el vídeo aquí, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros aún no lo habéis hecho, activando la campanita, para que os llegue notificación cuando subamos vídeo, que tal vez llega, o tal vez no, porque en YouTube eso sí, pero bueno, tener la apuesta pues siempre va bien, ¿no? En los comentarios podéis dejarme lo que queráis, así, mensajitos de re bienvenida, o que os parece mi aburrida vida, en el tiempo que no he estado, que podría haber estado, porque mi vida es aburrida, ¿no? Entonces pues ya podéis decirme, oye, podéis echarme bronca, pero bueno, y contadme a ver, qué habéis hecho vosotros en este tiempo, cómo estáis, y esas cosas, no sé, y pues nada, lo dejamos aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós!